El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá este lunes 6 de agosto un encuentro con integrantes de las organizaciones Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El encuentro se realizará a las 8.30 horas en las instalaciones del Palacio de Minería, según la Agenda del Tabasqueño. Al concluir el evento, López Obrador viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde encabezará el martes 7 de agosto la ceremonia de apertura de los foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional, que concluirá en el 24 de octubre. Lee también, Carlos Salinas de Gortari Pasea por la Paz y esto fue lo que comió la inauguración de los foros El foros está programada a las 10.15 horas en la sede de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada en la Avenida Plutarco Elías Calles Almohadilla 1210, Fobis de Chamizal. El objetivo de los foros es contar con un espacio de diálogo para identificar propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y en las diferentes regiones, que a su vez serán insumo para crear políticas públicas encaminadas a la pacificación y reconstrucción nacional. Conforme al calendario de los foros, el 7 de agosto inician en Ciudad Juárez, Chihuahua, y concluirá el 24 de agosto. Aquí te dejamos las fechas y lugares. Esta es la agenda de los foros de pacificación y reconciliación nacional de A.